Muchas gracias Presidenta, con su permiso. Los recientes sismos ocurridos durante el mes de septiembre han dejado a su paso muerte, destrucción, pero también unidad y esperanza como nación, mostrando la solidaridad de los mexicanos en tiempos de crisis, algo quedó muy claro. Los binomios caninos fueron un factor vital para el rescate de personas vivas y recuperación de cuerpos. La más alta tecnología no ha logrado ser tan efectiva como la sensibilidad del olfato canino. Muchos de ellos son de la marina, de protección civil, de bomberos. También hay, desde luego, de personas civiles que fueron como voluntarios. Los perros de búsqueda y rescate son animales entrenados para encontrar personas vivas o recién fallecidas en muy diversas situaciones. Cubiertas por aludes de nieve, atrapadas en espacios confinados, estructuras colapsadas o deslaves sobre áreas habitadas. Rescate por arrastre de náufragos o bañistas. Búsqueda forense para víctimas de desastres, crímenes, fosas comunes o personas ahogadas en cuerpos de agua. Los perros, con un sentido del olfato mucho más desarrollado que el humano, son capaces de detectar el olor de una persona viva por las 40 mil células que se desprenden de la piel por minuto y flotan en el aire como bolsas de piel. El olor a putreflexión también les ayuda a localizar a las víctimas. A pesar de todos los avances tecnológicos y científicos, los GPS, las imágenes ofrecidas por los satélites y los robots, los perros de búsqueda y rescate, siguen siendo una de las mejores herramientas de los equipos de radar y apertura sintética. Los perros entrenados para la búsqueda y rescate de personas deben recibir un adiestramiento proporcionado por un profesional de este sector, puesto que se trata de un proceso complicado. Sé que hay estados donde no se cuenta con perros de búsqueda y rescate. En caso de suscitarse un sismo, inundación o alguna otra tragedia, no contarían con un equipo que dé respuesta inmediata. Sabiendo la importancia de la velocidad de la respuesta, considero imperativo que cada estado cuente con su propio equipo especializado de binomios para efectuar tan importante labor, fomentando la cultura de la prevención como forma de reducir riesgos, lo que genera un bienestar para toda la sociedad mexicana. Por lo antes expuesto, es que pongo a su consideración de este pleno el proyecto de decreto, por el que se adiciona una fracción séptima al artículo 43 de la Ley de Protección Civil, con la finalidad de crear brigadas de búsqueda y rescate con binomios caninos en cada entidad federativa, plenamente capacitados, certificados y periódicamente evaluados. Es todo. Gracias. 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 Gracias.